¿Por gerente exitoso, yo considero un gerente que está en la alta gerencia? Léase la reporta al gerente general. Entonces, maneja una división. Maneja finanzas, maneja recursos humanos, maneja mercadeo, ventas, etc. En ese caso es muy útil porque mientras más alto el puesto, más estratégicas las decisiones. Y una maestría o un MBA te da conocimientos de todas las áreas. Entonces, la maestría te va a facilitar el proceso de decisión para aportar más a tu empresa y tener mejores resultados, definitivamente. ¿Cuál es la calidad de la educación? La educación es uno de los factores que una empresa va a usar para escoger a sus candidatos. Hay empresas de mucho éxito que reciben una oferta de candidatos jóvenes. Digamos, las empresas multinacionales, las empresas conocidas, las empresas de consumo masivo, para no decir nombres, no sabemos cuáles son. Ellas pueden escoger los candidatos que contratan, entonces van a escoger candidatos del décimo superior, candidatos que tengan maestría o candidatos que vengan de las mejores universidades. En ese caso, para un candidato joven sí le conviene tener una maestría y tener buenas notas. ¿Cuál es la calidad de la educación? ¿Cuál es la calidad de los candidatos que vayan acordes con esa expectativa de vida? Hablamos, hay las edades, el candidato joven es más proclive a cambiar de trabajo, a hacer lo que le guste. Entonces, sí, un candidato debería buscar empresas que le van a permitir estilos de vida, que pueda mantener y donde pueda trabajar mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!